Bueno amigos, llegamos acá al sanatorio San Rafael, San José, y pues allá tenemos a la abuelita María, ya ahorita nos quedamos Miguel y yo acá, y allá es el tío y también la hija de la abuelita, voy a grabar de acá. ¿Ya pudo pasar? A ver si ya puedo abrir, a ver. Ahorita vamos a abuelita, oye. ¿Aquí verás? Allá del otro lado, por favor. Acá tenemos a... Mirate que le dejo como que, como un coma diabético y le dio un parálisis. Ahí tenemos a doña María y pues ahorita la van a ingresar al sanatorio. ¿Tiene diabetes? Sí. Vamos a ir del otro lado. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Ya que hoy atienden mediodía, hoy atienden mediodía, ya va a ser ingresada entonces doña María y pues acá tenemos a la hija también. Ah, entonces, esta baldilla. Vamos a pasar. Pase. Ya, bueno, en estos momentos pues estamos esperando a que venga el doctor. Ya pasó, ya trajimos ahí de emergencia, de ingresión de emergencia. Para ver qué es lo que tiene y que le hagan todos sus análisis. ¿Los otros papelitos los trajo? Sí. Ah, va. Permiso todavía. Para enseñárselos al doctor, oye. Vale. Entonces ahí es lo que le van a hacer a ella, pues es medirle la presión a ella. Bueno, ahorita le van a hacer la prueba de la azúcar. De la azúcar, vamos a ver si... A 546 tiene el azúcar, eso es lo que le está afectando también. Sí, dice el doctor de que pues ella tiene la edad de 70 años. ¿Qué? 70 años. Entonces ella pues le presenta así de que tienes diabética y le dio como coma diabético. Entonces ella hace como unos... ¿Cuánto tiempo fue? Eso quedó así como con parálisis. Ok. Entonces... ¿Habrá que evaluarme? ¿Para qué evaluar si no hay daño neuronal? Sí. Fíjese que allá le dejaron unos exámenes. ¿Enséñale los exámenes señoritas? Se lo me está evaluando. Ah, va. Dale. Bueno, entonces aquí estamos ya evaluando con el doctor. Pues ellos son los expertos. Ellos sabrán qué es lo mejor para la abuelita. Le decimos de cariño y ella no se vaya a molestar de la abuelita porque pues... Ahí sí que se está haciendo todo lo posible. La verdad es que sí presenta un cuadro clínico bastante grave porque... A 540 la azúcar es demasiado alto usted. No tiene la cantidad elevada. Muy alto. Y no ha comido nada, dice usted, ¿ah? No, dice, no. Ya. ¿De verdad que tenemos que preguntar sobre la leche? Ah, la leche. Pregunta sobre la leche. Ok. Bueno, y aquí estamos nosotros aquí con Dairi pues apoyando acá, va. Entonces... A ver qué es lo que... Que nos presenta el doctor. O qué exámenes. Me imagino que los exámenes que... Eso fueron... Esa fecha lo llevó él. Ella. Ella. Sí, eso es necesario. Para descartar que no tenga un SB tipo isquémico. Ya. Ya. Para saber si no es un trombo... De grasa. O un cuadro... Como para que usted no quiera un cuadro de grasa. Que se haya desprendido de cualquier parte de su cuerpo. Principalmente de las arterias. Sí. O un cuadro de grasa. O un cuadro de grasa. Sí. Cualquier clase. Cualquier clase. Bueno. Permiso. Solo lo hago. ¿Vas a ver qué es lo que sugiere el doctor en este momento? Bueno. Con la paciente acá tenemos una peculiaridad que tiene la glicemia elevada. La tiene 500. Arriba de 500. Adicionalmente a ello, pues la paciente presenta un estado de consciencia alterado. Responde bien a las órdenes verbales, mas no a las órdenes conformadas a los movimientos. Sí. Casi no habla y toda la situación. Adicionalmente a ello. También la familia de la fallecencia que ha tenido infecciones de índole del oído. Urinarias. Y hay que estudiarla para ver si no ha tenido el incidente que tuvo. No es un S.V. Pero origen isquémico. Entonces hay que estudiarla. Y lo más recomendable en este caso es que ella se quiera ingresada para tratamiento médico. Tanto por la avena como para estabilización de su azúcar. Porque si los niveles que ella trae son bien bien peligrosos en la boca. Se nos llega a llevar más. Si podemos inducir a un aceto de acidosis diabéticas. Un estado esteroemolar. O bien. La significación que nos dijeron de coma diabética. Doctor una pregunta. Ella no se puede. Ella no. En total en resumen. Si ustedes permiten el tratamiento médico. Esa es la indicación. Bueno. Está bien doctor. Pero lo que sí le podría poner ahorita. Es la regulación de la insulina. El suero de insulina que me dijo. Es que esa es la situación. Necesito ingresarla para poderle regular más estrechamente el azúcar. Le podemos poner insulina y todo eso ahorita. Y se estabiliza. Pero si vuelve a desuncularse. Es un sub y baja. Y eso no es prudente para ella. Ok. Sí. Bueno. Vamos a. A platicarlo ahí entonces. Bueno entonces señora. Ahorita están sacando el presupuesto. Bueno. La verdad es que. La situación es bastante complicada. Porque le tienen que poner insulina dicen ellos. Controlarla y bajarle eso. Y a base de eso pues. Ya trabajar con la paciente. Porque hay que tener cada hora. Entonces. Ahorita van a dar el presupuesto. De cuánto sale más o menos la insulina. Y para ver si se puede realizar. Sí. Porque. No son solo los exámenes. Que también de emergencia. Controlarle ese. Ese. Cuadro de. De la diabetes. ¿Verdad? Bueno entonces nos acaban de confirmar. Pues de que solo para regularle la. La azúcar a ella. Saldría más o menos. Según presupuesto de. ¿Cuánto? De 700. 800. Que tal. Les va. Dependiendo va. Entonces pues. Se va a hacer. Lo van a realizar ahorita. Empezar a trabajar con ella. Porque me imagino. Que todo eso. Lo que le está alterando a ella. Ya que. Que vomite. Toda la infección. Es verdad. Entonces no sé. Si tiene algunas palabras. A la gente que la está mirando. Para que la. Siga apoyando. Porque. Lo de la insulina. No es solo ahorita. Solo para regularlo. Pero lo va a necesitar. De por vía. Digámoslo. Ella quiere bastante atención. Sí. Es que Dios los bendiga. Verdad. Por lo que ustedes están haciendo. Y que Dios bendiga a esas personas también. Que Dios les ha tocado el corazón. Es que mi madre necesita también. Mi hermana. Verdad. De hacer este examen. Esperando a Dios. Esperando a Dios. Que Dios toque a sus corazones. Verdad. Allá donde. Nos están viendo en esta hora. Vean la necesidad que estamos. Pasando. Verdad. Con mi madre. Y. 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 con ella ahorita y pues vamos a continuar con el siguiente vídeo a ver que salen los exámenes porque los exámenes también dijo el doctor que había que hacer